En lo general y en lo particular, desde la Cámara de Diputados, la reforma al Poder Judicial promovida por el presidente López Obrador. Sí, esa reforma que entre sus puntos quiere, pues yo creo que entre los más importantes está el poder elegir magistrados y jueces que tengan cero experiencia. Yo no sé eso que tiene de bueno, en absoluto no lo entiendo. O sea, yo sí, imagínate a ti que te van a operar y el doctor que te va a operar del corazón es una operación muy delicada. Acaba de salir de la escuela. No es discriminación, pero yo digo, mejor métame con uno que esté un poquito más perrón. Y luego, aparte de eso, se van a poder elegir los jueces y los magistrados por el voto popular. Y obviamente usted recuerda que México es excelente en el tema del voto popular. Hemos tenido grandes candidatos como Cuauhtémoc Blanco, Javier Duarte, César Duarte, el de Baja California, el no se preocupe mi gober. Ah, el que le dieron dos años y luego queríamos ubicar la constitución para poder otros seis. Esos, por ejemplo, el gober precioso. Entonces, yo me quedo muy tranquilo porque sin duda el pueblo mexicano sabe elegir bien porque elige con el corazón. No le importan los libros, no le importa lo bueno que sea un candidato. Si a mí me cae bien, ese va. Entonces, prepárese usted porque con esta reforma de ser aprobada en el Senado, que es lo que pasa. Y te vamos a platicar de eso. Si pasa, pues ya no le sorprenda usted a que tengamos al magistrado Peso Pluma, a la juez Niurka. Este, porque pues ya ahora sí se puede promover o puede candidatarse el que sea. El que sea, ya no tiene que tener zapatos cerrados, ya no tiene que saber palabras esdrújulas. Con que sea popular y va, vámonos, presidenta, gala. Oye, ¿me convenciste? Yo sí quiero a Niurka. Sí, bien, claro, Gabriel, tú eres México. Me acabas de convencer. Tú eres México, ajá. ¿Ayer qué atención le iba a estar uno poniendo estas tonterías? Exacto. Después de todo el cotorreo. ¿Quién quiere ver en la televisión? De la casa de los hombres. A López Dayán. ¿Quién quiere ver en la televisión? ¿Cómo se llama? A Luis María Aguilar. Cuando puede estar viendo a... A Adrián Marcelo. A las tropicosas. Adrián Marcelo, a las de la hora pico. Ahí dando... Se amanecieron, mi chumi, se amanecieron ahí. A las cuatro de la mañana, fíjate, estos buitres de la... Pues está bien, ¿no? Estos búhos. Una de cal. Estos búhos de la... Ni iban a sucesiones, ni asistían, se la pasaban cotorreando, durmiendo. Por un diguita de trabajo. Y ahí sale Monreal. Un día más de arduo trabajo. Son las cuatro de la mañana, ese vato. Las enfermeras están saliendo de triples turnos de limpios, güey. Sí, sí. Y en tacones. Y este... Ay, Dios mío. Necesito un Gatorade. Báscoa. Un día más de arduo trabajo. ¡Gracias!